La ALSEC y la Fundación de Abón organizan una caminata por la lucha contra el cáncer de mama y acá tenemos a las protagonistas que nos van a contar sobre ese día. Sí, la ALSEC con la Fundación Abón, como todos los años, realizamos la caminata el día 2 de noviembre a partir de las 14 y 30 horas desde el Parque Tobin, vamos más o menos hasta los bomberos y después volvemos, hay una clase de zumba, mateada, sorteos, una linda tarde para concientizar a la gente sobre esta importante prevención. También se hacen distintas cosas, digamos, está iluminada la municipalidad también como se ilumina casi siempre todos los años. Se invita a las vidrieras de nuestra ciudad también a tener algo rosa, digamos, en ropa, en moños, también en forma de concientizar sobre esta prevención. También se hacen, nuestra institución también tiene unos moños, globos, ya la hemos arreglado un poquito, y es una manera de hacer prevención y educar a la gente para que se haga sus controles, sus cosas. Bueno, así que Nati también les va a hablar un poquito y Graciela, ¿le van a decir a todas las dos algo? Sí, es importante decir que la Fundación Abón hace, ya lleva 20 años con el mamógrafo móvil que provee mamografías gratuitas a toda la Argentina. Junto con la ALSEC organizan las mamografías y es para las personas que no tienen acceso a la salud pública de forma, bueno, con una prepaja. Hace 20 años, este año se cumple 20 años del mamógrafo móvil y es importante decir también que el 95% de los casos detectados a tiempo se curan de cáncer de mama. Entonces, con una mamografía, una simple mamografía hecha a partir de los 40 años, se puede prevenir y curar el cáncer de mama. Como decía Graciela, es importante el tema de la concientización porque esto lleva, como decía ella también, a hacerse un examen y en su diagnóstico rápido se puede curar. Es muy importante todo esto porque por ahí no tomamos conciencia. ¿Es abierto a la comunidad este evento? Sí, invitamos prácticamente a la familia que concurran porque tanto las mujeres, que somos las más sometidas en esto, los varones también tienen ese problema porque ellos también tienen ganglios. Se ha detectado que hay hombres que han tenido cáncer de mama. O sea que tiene que, uno hace todo lo posible para que la gente se concientice, entienda cuál puede ser su problema. Es un evento para toda la familia porque, bueno, porque es para imitar a la amiga, a la madre y además quizá también esa persona que a lo mejor no sabe que se detectó un bultito o que no sabe que puede llegar a tener la enfermedad, bueno, venía a la caminata, que le vamos a dar información, obviamente, le vamos a dar información de cómo chequearse, el lugar a dónde recurrir, para hacerse la mamografía. Es un estudio que no duele, la mamografía no es invasivo y a partir de los 40 años se hace. Bueno, sirve para eso, para prevenir. Está destinado a toda la familia el evento, aparte, bueno, a matear, a hacer zumba, a hacer sorteos. Sabes que ya tienes que controlarte, tienes que tratar de hacerlo. Vi que la doctora ya estaba llamándote, la mamografía me hago hoy. Sí, desde los 40 voy a comenzar, una vez al año ya me armo el plan, solo con pensarlo ya me pido el turno. Un ratito, prevenir el cáncer te lleva un ratito, yo solo espero que me hayas oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Un ratito, prevenir el cáncer te lleva un ratito, ya no te compliques en un laberinto, consulta a tu médico que es más sencillo. Un ratito, tomatelo a pecho.